Hola a la activación activada, yo soy Mario Calderón, bienvenidos una vez más en este segmento de APSES, músculos tonificados, para calentamiento vamos a iniciar con unas audiciones horizontales de hombro y además mantenemos un placer ligero, eso es, empezamos a la posición horizontal de hombro y como movernos, derecha, eso es, izquierda, vamos, derecha nuevamente y ahora quedamos ahí centro y quedamos, quedamos en la rotación del tronco, lado izquierdo, perfecto, eso es, vamos, una más, cambiamos, lado derecho, perfecto, vamos, eso es, una más, excelente, ahora, roten, movimiento de hombros hacia adelante, excelente, muy bien, ahora, hacia atrás, eso es, bien, perfecto, eso es, ahora, para la fase principal vamos a necesitar de una barra, o inclusive podríamos utilizar unas mancuernas o unas piensas rusas, vamos a realizar un remo con agarre supino, o sea, el palma viendo hacia arriba, subentamos la barra, nos colocamos de espalda recta y realizamos el remo, eso es, perfecto, recuerden espalda recta, procuramos no recargar la zona lumbar, eso es, perfecto, vamos, una más, excelente, veamos la barra por acá, y ahora, vamos a utilizar unas mancuernas, en este caso voy a utilizar estas medias giras, esta tinta puede utilizar cualquier otra indumentaria, ahora vamos a realizar unas elevaciones de trapecios, si puede, le damos una opción escapular, y elevamos, eso es, vamos, arriba, eso es, perfecto, vamos, un poco más, excelente, y vamos, una más, perfecto, eso es, ahora, vamos a hacer uso de la liga, y vamos a realizar un remo con la liga, primeramente, vamos a bajar la altura con los pies, vamos a abrir un poco, y ahora vamos a formar una X, eso es, vamos a inclinar el tronco, y vamos a realizar la opción escapular, eso es, perfecto, muy bien, bajamos, volvemos a subir, eso es, muy bien, comenzamos la opción escapular, bajamos, eso es, vamos, perfecto, vamos, una más, excelente, ahora vamos con un remo horizontal, ahora sí, entonces, colocamos la liga, en la columna, o en cualquier otro lugar, y vamos a realizar el remo horizontal, un poco bien pegaditos al tronco, para la recta, y eso es, inclusive, podríamos utilizar una silla, nos sentamos, realizamos el remo horizontal, eso es, vamos, perfecto, vamos atrás, eso es, tampoco, realizamos una hiperextensión, dejando los codos muy atrás, si no, ahí, perfecto, muy bien, vamos, una más, excelente, dejamos la liga por acá, hacemos un pequeño descanso, y segunda serie, con que vamos, con el remo, con agarre su pino, eso es, colocamos la mano por acá, y vamos, eso es, segunda serie, y vamos, el remo, eso es, perfecto, vamos, excelente, voy a poner el plano horizontal, para la recta, para la recta, eso es, perfecto, bien, eso, vamos, vamos, seguimos, perfecto, vamos, así nomás, excelente, dejamos barro por acá, eso es, y ahora, empezamos, empezamos, más cuernos, ahora voy a utilizar un poco, más pesadas, igualmente, elevación de trapecios, eso es, muy bien, perfecto, subimos, y abajo, subimos, y abajo, eso es, excelente, muy bien, vamos arriba nuevamente, bajamos, arriba, eso es, vamos, una más, excelente, ahora, vamos con la liga nuevamente, realizamos, realizamos las opciones descapaculares, eso es, recuerden, bajamos la liga, haremos un poquito, eso es, cruzamos la liga, tomando una X, vamos, y juntamos el ejercicio, eso es, perfecto, vamos, seguimos, eso es, perfecto, muy bien, eso es, espada recta, excelente, eso es, muy bien, vamos, un poco más, eso es, vamos, una más, excelente, ahora vamos, revo horizontal, último ejercicio, esta segunda serie, perfecto, eso es, colocamos la liga, nos posicionamos, y ya realizamos el revo, eso es, perfecto, voy a tratar un poco más atrás, para que la liga se torne un poco más tensa, nos dificulta un poco más tensa, eso es, eso es, muy bien, vamos, muy bien, perfecto, vamos, otra, otra, dos, excelente, muy bien, ahora, ponemos la liga por acá, y vamos, tercera serie, iniciamos, con el remun, con barba, agarro el supino, recuérdenlo, y vámonos, eso es, nos posicionamos, y recrutamos, eso es, perfecto, muy bien, excelente, vamos, arriba, eso es, perfecto, muy bien, vamos, seguimos, un poco más, eso es, movimiento controlado, excelente, seguimos, vamos, una más, eso es, ponemos la barra por acá, y ahora, vamos a dar más cuerdas, y realizamos la elevación del tropecio, eso es, vamos, seguimos, abajo, subimos, bajamos, eso es, movimiento controlado, mancuernos a los laterales, o pesas rusas, a los que tengan en casita, y realizamos el ejercicio, eso es, vamos, seguimos un poco más, excelente, ya vamos cerrando esta tercera serie, vamos por la mitad, eso es, y vamos, dos más, una más, arriba, abajo, perfecto, eso es, y volvemos con nuestra amiga la liga, y realizamos las adopciones escapulares, eso es, colocamos la liga, arriba, salimos bien, eso es, cruzamos la liga, y vamos, arriba, eso es, muy bien, vamos, perfecto, excelente, vamos, un poco más, y eso es, subimos, excelente, abajo, dando más, una, y otra, dos, excelente, muy bien, vamos cerrando, realizamos el remo horizontal, eso es, colocamos la liga, y vamos, realizamos el remo, excelente, muy bien, vamos, eso es, ejercicio, vemos, perfecto, excelente, vamos, seguimos, eso es, vamos, una más, excelente, muy bien, dejamos liga, y ahora vamos con este ejercicio de estabilidad, y ahora, voy a utilizar una pesa rusa, y después voy a utilizar cualquier otro objeto, vamos a realizar, plancha, ponemos pesa rusa, ahora cambiamos de mano, eso es, y vamos, trabándola de un lado al otro, mientras la zona se están, se mantiene bien estable, eso es, y vamos, tenemos más, excelente, muy bien, ahora, excedemos brazos por arriba de la cabeza, vamos para el respiramiento, eso es, vamos abajo, botamos pierna, botamos, eso es, cambiamos, botamos, excelente, vamos, activamos, activadas, inactivadas, espero les haya encantado el día del día de hoy, y nos vemos en un próximo segmento, de antes de ese 10, músculos bonificados.